Tiempo, eso tan valioso que nos falta a lo largo de los días, los meses y los años. Ese tiempo que hace que nos agobiemos y que no podamos cumplir sueños por su culpa, que no lleguemos a nuestras metas por falta de él. Desde que empezamos a tener noción del tiempo, nuestra vida deja de ser nuestra para convertirse en minutos que vemos pasar sin que podamos hacer nada. Nos da lo mejor, pero a la vez nos lo quita. El tiempo pone a todos en el mismo lugar y pasa sin que nos demos cuenta. Hace que la mayoría de nosotros tengamos miedo de emprendernos sueños, de ser lo que queremos ser, de arriesgarnos en la vida. ¿Cuánto de nosotros no nos hemos sentido vacíos a todo tener tiempo para nosotros? Tiempo para lo que te gusta, para lo que nos gusta. Realmente si tenemos tiempo pero lo desperdiciamos, lo usamos en cosas que no nos gustan, que no nos llenan. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Cuando hacías lo que te gustaba y podías hacerlo todo, sin tener que mirar el reloj, cada dos por tres, sin preocuparte de los segundos que pasaban, de los minutos o de las horas. En ese momento éramos felices. Ahí es cuando podemos hacer lo que nos gustaba. Estamos viviendo en una época en la que el tiempo nos guía. El tiempo nos dice qué hacer. Hace que tengamos miedos. Por eso no podemos cumplir nuestras metas, nuestros sueños y no nos podemos dedicar a lo que queremos. Pero esto son palabras. Solo son segundos, minutos y horas. Por eso yo te diría... Vive.